amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo tutorial de youtube el día de hoy traemos con ustedes cómo sacar niveles cómo correr niveles usando una manguerita una manguera de plástico transparente de preferencia traída directamente de la ferretería y bueno pues la la primer el primer paso es tener la manguera lo suficientemente larga aprobada por por la señora el grosor ahí sí varía según lo que ustedes lo que ustedes quieran vamos a usar uno de los extremos para chuparle y el otro compadre y jálemela tantito le va a empezar a absorber a succionar ahora sí que todo el veneno toda la ponzoña eche leche le sacando aquí lo que estamos haciendo es dejar correr el agua déjenla correr que salga todas las burbujas que salga todo el vapor el cerumen toda la manteca la mezcocha que quede la manguera limpia muy bien cerramos ahí ese extremo vámonos al otro extremo que aquí me la dejó muy difícil mi compadre de generar el extremo y tapamos tapado los dos extremos sin burbujas de aire ni una gota de ni una gota de aire pura meramente agua h2o como decimos aquí los científicos o sea están los niveles mis amigos y con eso llegamos al final de nuestro vídeo tutorial de youtube no es cierto amigos era un chiste un chiste muy malo miren aquí a continuación lo que hay que hacer es prácticamente agarrarnos de una orilla vamos a marcar vamos a decir que aquí marcamos una raya digamos que ahora que se pare ahora que quiera ahora que quiera dejar de bailar en un momentito chiquen la manguera de mi compadre aquí se la estoy cuidando tratenla con cariño ahí se están y de nomás los niveles marca la ciencia que aquí es salud salud compadre ahí quedó marcado como pueden darse cuenta nuestro nivel ahorita estamos a una distancia pues de milímetros una con otra como gemelas vámonos yendo dice mi compadre jálate para allá ya se me está derramando aquí toda la aquí tenemos un doblez hay que evitar los dobleces y vamos viendo mis amigos aquí vamos sacando el nivel donde está anda jugando que sube que baja allá mi compadre está buscando el momento en que pare en el momento en que pare mis amigos es el momento en que ustedes voltean a ver su manguera y van a ver cómo de volada se pone se pone para arriba ahí marca que ya está en el nivel vamos a marcar vamos a hacer nuestra anotación aquí con la manguera y confirmamos si efectivamente tenemos aquí nuestro quien nos va a tomar el vídeo parecemos dos estúpidos aquí deteniendo la deteniendo la pared pues déjame lejos aquí vean ustedes amigos voy a hacer el punto más grande déjenme hacer para que lo sigamos viendo lo sigamos observando y a ver si nos coincide este punto será que si será que no pues así mis amigos yo sé que muchos dirán que aquí no se ve ni madres y es verdad ni siquiera yo alcanzo a ver el punto pero así así mis amigos es como se saca un nivel de pared y créanme que quedó derecho gracias nos vemos hasta la próxima amigos y ya dando final a este vídeo y también tratando de dar fe y legalidad a esta línea que hicimos me traje un nivelito me di a la tarea de poner del punto que teníamos aquí al final que es aquí y chequense mis amigos me voy a la mitad buscando la rayita que ahí está bajito si la ven y ahí quedó mis amigos sin trucos sin magia meramente ciencia ahí quedó a nivel mis amigos para todos ustedes con todo cariño cómo sacar niveles de forma rápida práctica y sencilla o